Música Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirle Ya no te quiero Música Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Música Me cansé de rogarle Música Con el chasto en los ojos Alcé mi copa Y brindé por ella Música En el último brindín De un poemio Por una reina Música Los mariachis Los mariachis callaron Música De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito En aquella noche Si él Perdiera Su amor Música 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 Música